No me había dado cuenta. Luigi tiene cierto parecido con María. Como dos gotas de agua, madame. ¿Y cómo no me di cuenta antes? Lo estaría bloqueando. El recuerdo del señor Penn Davis para usted sería muy doloroso. Puede ser. ¿Sabes qué me dijo hace un rato? Que se encontró con Teresa, una dama muy simpática. ¿Teme que su invitado tenga los mismos gustos de su ex? Ay, no, Peter, sería demasiado. Efectivamente, madame. Aunque no es tan trillado que se fije en ella. ¿Cómo? Pensé que me dirías que los europeos tienen gustos refinados, que un hombre tan elegante como él no se fijaría en una mujer como Teresa Collazos. A los europeos les gusta lo exótico. No había pensado en eso. Madame, ese hombre no es para usted. Primero se pedorrea en la mesa. Después lo de Teresa. Lamento decírselo, pero desde que lo vi me dio muy mala espina. Gracias por tu sinceridad, Peter. ¿Entonces preparó sus maletas? No, Peter, tampoco es para que se vaya. Estaré más atenta, eso es todo. Y por favor, lleven una cama al cuarto de Claudia. Como usted diga, madame. Es muy fácil. Solo tienes que ponerte el celular en la frente y adivinar la palabra. Ah, ok. ¿Quién empieza? ¿Tú? Mejor tú. Ok. Sí. A ver, ahí está. Mejor otra. ¿Otra? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, es que está muy difícil. ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Puedo verla? No, 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 no. Ah, ya. Cambia, entonces. Ya sé por dónde agarramos a ese maledeto. ¿Por dónde? ¿Cuál? ¿Cuál es su punto débil? ¡Teresita! ¡Muévete, muévete! ¡Gózalo con Teresa! ¿Fantasma? ¿Qué es eso? ¿Una jirafa? Las jirafas no hablan. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Thriller de Michael Jackson! ¡No! A ver, ¿cómo querés que adivinen? Si es que estás haciendo que me ría. Ya pues, ya pues. De olores. A ver, a ver. Una más vez, una más. ¿Es un animal? ¿Es un animal? Estaban bailando, se reían, se divertían. ¡Me quiero atrasar! Mi amor. Él ni nadie va a poder atrasarte. Yo me muero por ti. Sí. Era cierto. No necesito más de lo que... ¿Qué, qué? ¿Qué es eso? Ya, a ver. ¿Un cantante de rap? No. Ya pues. ¿Qué cosa? No, eso no. A ver. No, no tengo idea. ¡Cachita, Pocón! ¿Estás hablando de la hija del bodeguero? ¿La que se viste como un papagayo en primavera? Mananteme que el maledeto tenga los mismos gustos que Penn Davis. ¿Teresa estuvo con Penn Davis? No estaba al tanto de eso. Pero si a ti te parece lo correcto, lo que tenemos que hacer es juntar a esos dos. Pero no la tenemos fácil. Recuerde que Teresita está en amores con el mecánico. Ah, pero ese infeliz no cuenta. ¿Qué fue lo que Penn Davis le vio? Estoy seguro que fueron muchas cosas. Pero estoy seguro que su modo de bailar fue una de ellas. ¿Que la vea bailar entonces? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Estoy utilizando a Teresita para llevar a cabo nuestros planes retorcidos? Peter, ¿retorcidos? No son retorcidos para nada. ¿Realmente crees que ese tipo tiene buenas intenciones con tu madre? Adam... Aunque me cueste admitirlo. No ha demostrado lo contrario. ¿Mejores intenciones que tú? ¡Eso jamás! Ah, entonces hacemos bien en sacarlo del juego. ¿Y qué es de Teresa? Es la hija de mi mejor amigo. La hija del bodeguero viejito motoso ese no saldrá perjudicada para nada. Como bien dices, ella tiene su mecánico. Lo único que tenemos que hacer es que Francesca crea que el italiano esté interesado en ella. Y ya sé cómo lo vamos a lograr. Aquí las palabras sobran. Engancha tus pies subiendo tus caderas arriba y atrás. Vamos a ir hacia el delfín. Diez tiempo. Así que vamos a llevar una plancha alta pasando con el mentón. Palmas y luego llevando la mirada. Eso es lo que tú necesitas. ¿Yoga? Mi tía hace esas cosas. ¿Qué dices? ¿Vamos? Estás loca. Ahí vas a colocar tu cabecita, la colonia de la cabeza, tratando de formar como un nidito. Engancha tus dedos de los pies y desde ahí eleva las caderas arriba y atrás. Camina un poco los pies para que comiences a sentir la gravedad y subir hacia la postura completa. Pies hacia arriba y hacia tu calidad. Ah, chicos, por favor, por favor, si quieren hablar mejor afuera, chicos, porque estamos haciendo la clase. Perdón, perdón, perdón. Ahí seguimos. Eh, 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 namasté. ¿Van a continuar? Sí. Seguimos, entonces, vamos a, nuevamente, manos por fuera de los codos, a ver, comenzamos. Sí, a ver. En serio, estoy muy, muy, muy orgulloso de ti. Ay, está poniendo toda su confianza en mí. Porque sabe lo capaz que eres. ¡Alecia! ¡Voy! Gracias, gracias por apoyarme en cada paso que doy. Siempre. Soy muy feliz. Chicos, hoy, hoy no me siento bien. Eh, voy a ir a mi casa, cualquier cosa, me llaman. Sí, chico, chico. ¿Cuántos años tienes, hijo? A ver. Ocho. Ay, cosita del señor. Dios, basta, por favor, dejó. Ya, ya, ya. ¿Ya te vas a dejar de burlar? Escúchame, es que no eres nada, pero nada flexible. Te pasas, en serio. A ver, tienes que ser una acróbata para hacer esas poses. Oye, pero ni siquiera te salía el saludo al mono. ¿Saludo al mono? El sol, el sol, el sol. Ah. Oye, ¿qué ibas a sacar? Qué recontra pesado. Ah, ya, te voy a enseñar. Venga, para acá. Aquí tengo algo muy importante, que de hecho nos va a servir en este preciso momento. Una mandala. Ah, sí, ah. Es que uno nunca sabe cuándo puede necesitar una mandala. A ver, ayúdame a estirar. Ay, perdón, perdón. Ya. Y también tenemos por acá un estetoscopio. Ah, mi prima yo le tiene uno de esos. Sí. Una cremita de manos, por si acaso. Mira, mira. Vendas. Termómetro. También tenemos una gasita. Tenemos agua oxigenada. Ah, y unos guantes por si acaso. Y también tengo mi cuaderno de dibujos. ¿Dibujas? Sí. Mi mamá de chiquita me metió a estudiar y me encanta. ¿Quieres que te dibujes? ¿A mí? Sí. Ya, pues. A ver. Ya, a ver. Vamos a pasar, ¿ah? Ya. ¿Ahí está bien? No, 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 no. ¿Qué? ¿Ahora soy duro y feo? Oye, yo no he dicho eso. Tranquilo. A ver, cruza los brazos. Cruza. Y levanta un poquito el metón. Ahí, no te muevas, no respires, no digas nada. Ok. Quédate ahí. Y empezamos. ¿Sonrío? Sonríe, sonríe. Un poquito menos. Ahí, está. Ay, ¿por qué no puedo sacarte de mi cabeza? Yo puedo. ¡Yo puedo! Yo voy a ser feliz, porque me lo merezco. ¡Soy feliz! Sí. ¡Soy feliz! Y voy a hacerlo. Sí. ¿Por qué no puedo sacarte de mi cabeza? Odio esto. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para... Criatura divina, termínate ese sanguchito y de ahí a cepillárselo dentro. ¿Qué es, mam? Pfff, pequeño humano. ¡Diego! ¡Shh! Que no te escuche tu mamá. ¿Por qué? Porque quiero pedirte un favor. ¿Cuánto falta? Ay, ya me duele el cuello. Espérate un ratito. Ya voy a acabar. Un poquito de sombra por acá. Ajá. Un poquito de luz por acá. Y... Ya está. Terminé. Ah, bien. A ver. ¿Estás preparado? Sí. Ya. Tres, dos, uno... ¿Es en serio? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Me has hecho esperar media hora para ver esto? Oye, tampoco fue media hora. Fueron unos veinticinco minutos. Te pasaste. No, espérate. No, no te vayas. Por favor, espérate. Me voy a recordar mis cosas, ¿no? Espérame. ¡Ah! 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 ¡Ah!